Música Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, mami Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mami Sabroncito, vamos a bailar ¡A la cosa! ¡A la cosa! ¡A la cosa! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Dios de mi gana, la va a depredar Baila como diosa, si no volcas ¡Vamos a bailar! Música Para bailar, esta noche se está buena Para bailar, para bailar Cha-cha-cha-cha-cha-cha Para bailar Mueve, este pacán Para bailar Cha-cha-cha-cha-cha Para bailar Rumba, vamos a... Para bailar Aprieta La noche Comenzando Y el rinky De la lenta Esta música sabrosa Que me llama Esta música sabrosa Que me prende Bienvenida Súma 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 Má 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 Música 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 ¡Suscríbete!